¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, yo espero que ustedes se encuentren muy bien donde quiera que estén y pues bueno, vamos a comenzar con el videíto del día de hoy Recuerden hermosas que me dedico a realizar compras por comisión, mi número de whatsapp va a estar apareciendo aquí en pantalla por ahí yo les comparto la dinámica completa de compras por si están interesadas en que yo les realice sus compras por si ustedes no pueden venir directamente a Cachicongua, pues nosotros les enviamos recuerden que igual hacemos envíos internacionales por si están interesados y pues bueno, vamos a comenzar, les quiero mostrar estos paquetitos que a mí se me hicieron súper lindas las sabanitas que trae son unas sabanitas de 80 por 80 centímetros que se me hacen súper bonitas ahí se alcanzan a ver que son como de algodoncito, no las voy a sacar así al 100% porque pues luego no las puedo volver a empacar, pero vean, se ven como de algodoncito ahí se alcanzan a ver y están bien bonitas, me encantaron los colores que vienen combinadas el precio de estas va a aparecer en pantalla y hay de niño como de niña por ejemplo estas son de niño que por cierto me encantaron y vean estas otras que son de niña, están bien bonitas de ahí hay unas de unicornio y me encantaron estas que tienen ahí como brillitos, creo que se alcanzan a ver están súper bonitas, este es otro tipo de igual sabanitas, son muy bonitas, traen una zonaja de obsequio, son como que listas para regalar, a mí me gustan mucho y traen aquí lo que son las, pues igual las sabanitas pero estas son un poquito ligeramente más grandes que las otras porque estas traen 10 centímetros más, son de 90 por 80 y de estas solamente venden de dos colores, el tul, por ejemplo este es rosa y este es azul, es para niño y el precio de estos también se los dejo en pantalla estos se venden muy bien porque normalmente el seguido me las pide bueno igual les voy a mostrar estos tops de algodón para dama que son unita y están súper bonitos son de algodón, vienen de muy buena calidad por ejemplo este viene bordado traen la etiqueta de la marca vean y estas tienen un costo de 75 pesos si no mal recuerdo les voy a confesar algo yo siento como que en algunas blusitas cambiaron la tela vean ahorita que anda muy de moda lo de Barbie vean que bonita está esta 75 pesos de mayoreo siento que ahora que como que cambiaron de de tela si es algodón pero la siento un poquito diferente a la que antes hacían y vean aquí trae su etiqueta de abridas están muy bonitas estas playeras o tops no se ustedes como lo llamen de algodón y igual son como que básicas se venden muy bien y bueno hermosa les voy a mostrar estos pantalones de mezclilla que son para dama y vienen de la siguiente manera a mi me gustan mucho no se si ustedes se han dado cuenta en las demás personitas que igual se dediquen a vender lo que es ropa actualmente siento que como que ya lo chino la ropa china está tomando mucho partido mucho mercado se está comprando mucho porque es muy difícil no comprarlo yo se que hay personas que a veces opinan porque incluso yo lo he llegado a opinar que cuando tú compras a otros países más apoyas la economía de ese lugar porque siempre te dicen que lo he hecho en México pues nos conviene más porque estás aquí el dinero se queda en tu país y le das hay más movimiento pero desgraciadamente la ropa económica es la que más compra a la gente y la ropa china está dando muy buen precio chicas y les digo que es triste porque yo veo que muchos de los negocios a los que yo les compraba que eran fabricantes directos aquí de México ya están metiendo muchas cosas chinas muchas 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 por lo mismo que es ropa muy económica e incluso hay una de muy buena calidad les digo que también les repito es algo triste ha sentido como que esa ropa que la ropa aquí nacional y pues yo siento que con el tiempo más se va a estar vendiendo estos de la marca Surprise me parece que también son chinos pero mexicanos no son y están vendiendo muy bien últimamente me los empiezan a pedir un poquito más y vienen hasta la talla 15 pero la 15 yo calculo que es una 36 porque si vienen un poco reducidos pero si vienen de buena calidad y vienen muy bonitos y estos para que te los den más baratos por ejemplo estos creo que me costaron 175 y para que te den un precio mejor tú los tienes que comprar de 6 piezas para arriba para que nos respeten un precio y ustedes tengan un mejor margen de ganancia y pues si se los recomiendo porque vienen de buena calidad pero ese es el detalle como que luego si la piensan para que la piensen pues de que si son como que una marca china pues ya lo dejo ahí a su criterio pero vienen de buena calidad les voy a mostrar unos conjuntos oversize traen la playera así esta playera pues es de Barbie ahorita viene la nueva película entonces ahorita lo de Barbie está vendiendo mucho y se va a vender más obviamente cuando ya salga la película no recuerdo creo que la película sale en julio pero vean esta oversize me queda a mí pero obviamente a mí no me va a quedar así como que tan flojita porque pues yo estoy gordita yo mi talla es 40 entonces si le queda a la playera una talla 40 pero el biker no me queda biker perdón incluso en un video me corrigieron y me dijeron que no me fue a molestar para nada y creo que cuando alguien te corrige en ese aspecto uno aprende más y luego mi hermano igual me dijo y constantemente lo ando repito y repito siempre le digo biker biker en este si no entro viene como para una talla es de licra colombiana 34 por mucho creo yo y eso ya me estoy yendo al extremo como 32 para que le quede la playera oversize pero vienen bien bonitos yo pienso que son como más juveniles e incluso muchas personas pensaron que eran de niña y no son de niña chicas son para chicas más pues o sea juvenil para que les quede incluso la playera como se supone que el estilo te tiene que quedar grande lo que es la playera porque pues les digo es oversize luego la amarran hacen un nudo ahorita les voy a mostrar otro modelo son muy bonitos todos el de la barbie incluso este porque me lo pidieron de puras así sus caras de la barbie pero igual hay con el puro nombre o la marca y vean si hasta me dan ganas a mi de comprarlo por la pura playera porque están bien padres ya viene bien bonito el sublimado la barbie viene bien bonita y vean este el biker es color fuchsia nada más lo sacaron estos dos tonos y estos tienen un costo de 110 pesos de mayorero se me hizo súper bien el costo porque les digo es de licra colombiana y viene bien sublimado lo que es la la playera bueno y que más les cuento también ya salió de moda bueno ya les dije que 110 está empezando a salir de moda todo lo que es ojo turco a mi me gustan mucho los ojos ya se los he hecho en varios videos ya hasta parezco disco rayado me gustan mucho estos son de niña y acá en la parte de acá se amarra y proveedores ya me han mandado de otros conjuntos que en algunos próximos videos los van a estar viendo me encantó la aplicación de aquí y estos solamente tuvieron un costo de 75 pesos de mayoreo son de tela para niña chico mediano y grande y vean también lo tienen en verdecito y en azul rey por ahí lo vi en vino en rojo pero como que para niña casi los tonos no me los piden y esos 75 pesos chico mediano y grande ahorita viene mucho lo de ojo turco en niña y de dama me lo están pidiendo mucho y bueno aquí les voy a volver a mostrar estos conjuntos que me los están pidiendo muchísimo estos son de pantalón pero igual hay de short ya los conseguí a un precio más económico y el de pantalón me lo están dando en 150 y el de short en 130 hay para que ustedes este vean la tela rib estira mucho les digo yo creo que en este pantalón yo si entro pero me quedaría muy pegado es así como de campana y en el top si la verdad es que no entro pero los tienen en varios colores el verde se ve súper bonito vean 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 que bonito está también lo hay en azul en azul rey lo hay en rojo pero rojo no lo hay en negro lo hay en amarillo vean que bonito está 150 pesos porque es de pantalón este conjunto que es para niña viene con aplicación este es de Bob Esponja ya me lo volvieron a pedir no recuerdo si ya lo grabé o no pero bueno aquí se los vuelvo a mostrar estos son conjuntos de 90 pesos de mayoreo pero los sacan en varios personajes hay de la princesa Peach hay de Merlina ahorita sacaron uno nuevo con Mario Bros creo que tengo y si los tengo ahorita también se los voy a mostrar en este video vale y bueno estos también son unos nuevos que salieron son unos como Jumper pero vean trae la falda así como que de tul brillosito trae sus tirantes y traen aquí el botón traen la playerita o blusita roja que es de Mario Bros que ya saben esta anda con todo y trae la boina de Mario Bros vean anda súper de moda esto y estos tuvieron un costo así con la boina y todo de 125 pesos de mayoreo se me hizo muy buen costo trae la boina y todo entonces la verdad es que si se ve muy bonito y bueno de estas no recuerdo si ya se las he mostrado o no pero solamente tienen un costo de 30 pesos de mayoreo vienen desde la talla 4 hasta la talla 12 son de 30 pesos y pueden ser de Mario Bros o de algún otro personaje pero ahorita lo que se anda vendiendo mucho mucho es lo de Mario Bros vean son estampadas de algodón y pues si se les recomienda mucho porque me las están pidiendo mucho mucho por el precio ya habían salido pero las tuvieron un poco agotadas donde normalmente yo las compro son de 50 pesos de mayoreo son sublimadas chica mediana y grande están bien bonitas bueno a mi me encantaron vean son de como tela bruche están bien padres 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 vean me encantó esta e incluso igual la suelen tener en unita ya la unita ya es como juvenil ya para niños así como que más grandecitos y estas solamente tienen un costo de 50 pesos de mayoreo les digo y la juvenil creo que está en 65 y las tienen de otros sublimados ahorita les voy a mostrar esta otra están super padres porque ahorita pues se están vendiendo mucho estos diseños de playera sublimada para niños de Mario Bros 50 pesos de mayoreo traen unos conjuntos para niños que igual son de Mario Bros que vienen así estos los venden por docena vienen de la siguiente manera y traen sus chorcitos son de de la de esta algodón que es super fresca y vienen en todas estas tonalidades todos son de Mario Bros e incluso también vienen de la princesa Peach estos tienen solamente un costo de 350 pesos de mayoreo la docena vienen en chico, mediano y grande trae 4 chicos 4 medianos y 4 grandes la docena y también hay como estos ya se los he mostrado pero pues no los siguen apidiendo así que se los recomiendo igual mucho son así y son de algodón vean están super bonitos bueno a mi me gustan mucho también son de algodón trae 4 chicos 4 medianos y 4 grandes trae Jordan trae algunos otros equipos de Bulls de los Dockers creo que también pero vienen super padres y en 350 pesos la docena estas de caballero que es chica mediana y grande que vienen así son polo y tienen un costo de 110 y 120 depende la talla están super bonitas vean vienen con su hay su raya diagonal chica mediana grande y extra grande y las tienen en varios tonos chicas tienen en roja la tienen en gris oxford la tienen también parece que en gris perla la tienen en petróleo en vino en marino en chedrón y varios colores más ahorita por lo mismo como se viene lo del día del papá muchas clientas están preparando con cosas de caballero más en su mayoría siempre me piden playeras y bueno estos shorts también son de caballero vean son de marcas vienen así y el precio de estos se los voy a dejar en pantalla este es de por ejemplo este es fila están muy padres son unitalla y este es otro también pero este es de versage por cierto me gustó mucho porque viene así como metálico y este bordado lo trae como dorado también bonito este me gustó mucho es de mis favoritos y vean y el precio de estos va a aparecer en pantalla estos son unitalla y de igual manera me estuvieron encargando pants para caballero que tienen un costo de 290 pero es conjunto vean viene así y este solamente lo manejan unitalla que viene siendo chico mediano y lo manejan en talla grande y también son pants que venden de diferentes marcas pero pues son completos de caballero les digo por lo del día del papá ahorita lo que se empieza a vender más es lo de caballero pero este es fila que por cierto igual está bien padre a mi me encantó vean que bonito está la manga y todo vean que padre está este y trae su pants igual todos son de 290 pesos de mayoreo y vienen así están súper padres les voy a mostrar estas playeras del caballero por ejemplo estas son de diferentes igual marcas les voy a mostrar estas estas son las que son bien básicas que me piden mucho son de marcas son de algodón de 55 pesos de mayoreo chica mediana y grande hay de varias marcas vean por ejemplo esta estas son de 55 pesos de mayoreo hay varios colores varias marcas hasta la talla extra pero la talla extra de estas es de 65 pesos se las muestro para que tengan como referencia les digo para pedir este antes de la de día del papá que es lo que ahorita más nos están pidiendo esta es la que normalmente nos piden más vienen de muy buena calidad igual se las recomiendo mucho viene la docena si no mal recuerdan 80 pesos y si no recuerden que el precio se lo rectifico en pantalla vean son como de algodón y estas son de 80 pesos el la docena esta super bien el precio porque no falta les digo que llega no sé por ejemplo les digo por experiencia llegan y te compran tal vez una playera cuando no hay mucha economía y no falta que te digan ah no tienes por ahí un calzón o algo así para completar el regalo entonces se los recomiendo mucho a comprar estos paquetitos si no igual para uso personal a mi me gusta mucho ese tipo de calcetín este vestido de merlina que salió y a lo de merlina hasta la fecha se sigue vendiendo muy bien por la serie y vean viene así me gustó mucho como lo sacaron tiene un costo de 170 pesos de mayareo y lo hay chico mediano grande y XL vean que bonito está a mi me gustó mucho mucho porque pues si prácticamente es como el original me parece ya tiene mucho que no veo la serie pero parece que era así y 670 pesos de mayareo y bueno me estuvieron pidiendo pantalón de niño de mezclilla así como que muy como moderno y esto estuvieron con un costo de 120 pesos de mayareo a partir de 3 piezas y los tienen así como que parchados eh si así no se como explicárselo y rasgados y porque pues son así como que más modernos y no en todos lados les digo te dejan escoger o te venden de ese tipo de piezas pero pues se me hicieron modernos esos pantalones para niño y bueno estos son unos pants para dama que vienen así son unitalla y son de algodón estos tienen un costo de 120 pesos de mayareo pero solamente chicas los manejan en unitalla vean este es otro pero pues vienen de buena calidad y vienen así y por aquí compré otro en lila que se me sotó muy bonito y vienen así y vienen así y también les voy a volver a mostrar estos ya los han visto la talla extra me queda a mí pero estos ya son como más rectos y son igual de algodón y estos son de 130 pesos de mayareo no siempre tienen surtidos de colores es depende pues lo que uno alcance o que tengan ese día disponible pero vienen muy bonitos la parte de aquí tienen un resorte grueso y me encanta la calidad de la tela y bueno vean les voy a mostrar las siguientes blusas que se me hicieron súper lindas ay me encantaron me encantaron no sé si se alcanza a ver ahí el tipo de tela que es obviamente son una talla me encantó el detalle de las perlas vean que bonita está esta blusa y traen aquí su abertura se me hizo muy moderna y súper lindas esta tuvo un costo solamente de 70 pesos de mayareo y vean esta otra también me encantan las aplicaciones cualquiera de estas hay en más tonos pero yo estuve escogiendo estas para que a mi clienta se le fueran bien surtiditas vean que bonitas están y esta naranja también se me hizo preciosa ahorita por lo de verano estos colores están vendiendo muy bien vean todos estos cristalitos o pedrería o aplicaciones que bonitas están son una talla igual estuve comprando de esta otra otro que se me hizo muy bonita estas son de 110 pesos de mayareo obviamente como se guardan se ven así como un poquito arrugadas pero obviamente ya cuando llegan con ustedes me imagino que las plan llaman para poderlas exhibir y se vean muy bonitas vean como tiene la manga esta vean el amarre de acá atrás son una talla y estas son de 110 pesos de mayareo vean esta beige que bonita está también me encantó la manga y vean esta de acá roja que igual se me hizo preciosa vean trae copas esta está bien bonita el detalle del botón el amarre acá atrás la manga como viene bordada están bien bonitas chicas estas blusas y por acá son estos otros tops que igual se me hicieron súper bonitos obviamente ya exhibidos en el maniquí o ya puestos se ven bien bonitos vean son una talla y estos tuvieron un costo de 95 pesos de mayoreo y vean este otro que bonito está vean que padres están estas blusas bueno a mi me encantaron estos tops bueno hermosas les voy a mostrar lo siguiente estos son unos conjuntos para niña que vienen así son de la nueva película de la sirenita y el shortcito viene de esta manera no sabría decirles exactamente que tela es pero traen su cinturoncito y estos solamente tienen un costo de 95 pesos de mayoreo de igual manera salieron estos otros que traen su falda short estos están bien bonitos bueno a mi me gustó mucho la la faldita vean que bonita viene y 95 pesos de mayoreo se me hizo muy bueno lo que es el costo los manejan en chico mediano grande y extra grande otros que igual han salido de novedad son estos de acá de barbie y vienen igual en falda short que están súper bonitos y estos tienen un costo de 125 pesos de mayoreo si no mal recuerdo y también hay como estos que igual se me hizo muy padre son de la nueva película el sublimado y aparte traen luz y igual estos son de 110 pesos si no mal recuerdo en chico mediano grande y XL espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy nos vemos para la próxima muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho besos